Amigos del canal en Vinil Hi-Fi, Amiba Hollywood dice adiós. Amigos del canal en Vinil Hi-Fi, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y pues dado las noticias recientes, pues hemos decidido, más bien he decidido hacer mi propio homenaje a la tienda de Amiba Music pues debido a ciertas cosas, pues cierra sus puertas únicamente la tienda de Hollywood porque, bueno, la de San Francisco, la de Berkeley todavía van a estar abiertas van a continuar ofreciendo el mismo servicio pero la de Hollywood, la que estaba en Sunset, pues bueno, primero iba a cerrar porque el terreno, la zona se iba a convertir en un complejo de departamentos tengo entendido, se estaba logrando una petición pero bueno, debido a la pandemia, la cuarentena y toda esta cuestión de guardarse un poco pues Amiba fue una de las tiendas afectadas ya que, pues, el mantener la operación, mantener a los empleados sin tener ventas prácticamente en el lugar y siendo uno de los lugares más grandes es un hecho, a pesar de que entraron, crearon una especie como de Go Fund Me para tratar de solventar las deudas, no fue posible y bueno, Amiba Hollywood no va a regresar después de que toda esta situación termine pero bueno, van a estar en otra ubicación en Hollywood en una buena parte de Hollywood, no me acuerdo bien la calle ahorita pero la que conocemos, la de Sunset, la que tuve la oportunidad de visitar varias veces pues esa ya no va entonces, pues como un pequeño homenaje se me ocurrió hablar un poco de lo que fue mi experiencia en Amiba Music y de hecho este es un slip mat, un deslizador de Amiba Music es un deslizador para poner en tu tornamesa y este me lo dieron en mi primer día, en mi primera compra en Amiba porque de hecho no encontré la bolsa pero bueno, las bolsas de tela, que te las vendían a mi me la regalaron por todo lo que saqué en esa primera visita a Amiba y bueno, pues ahora lo que les voy a mostrar es un poco de lo que traje ahí más bien, pues así que ahora sí que va por fechas por ejemplo, la primera vez que fui a Amiba encontré este disco, es el Can't Buy a Thrill de Stilidan el primer disco de Stilidan yo históricamente siempre buscando en el dólar bin y este, pues cuando, de hecho la primera vez que entré a Amiba yo quedé así de, me quedé así como trabado porque, imagínense, bueno, o sea sé que algunos habrán tenido oportunidad de ir sé que se ha hablado mucho de esa tienda de Hollywood pero, pues imagínense entrar a un supermercado de esos gigantescos club de precios y de repente está lleno de discos y casi todos son viniles entonces, sí, llega así ¡ah, ah, ah! ¿qué hago? ¿a dónde voy? y entonces empecé a buscar y, por ejemplo, entrando en las paredes había las cosas como muy, muy caras en las paredes entrabas la zona de cajas pero esta vez entré y salida por la caja primero estaba lo de, lo de este, New lo primero que había llegado a la tienda y luego Soundtracks y así te ibas pero te ibas de este lado, así a la derecha y estaban todos los discos de 45 pulgadas y luego estaba la sección de Soul la de Dance, la de Electrónico y así, y luego te ibas para acá y estaba el Rock y luego estaban los CDs y de este lado estaba el Rock el Pop y luego estaba la sección de Dólar y me acuerdo que yo ya estaba ya había pasado como dos horas la primera vez y era así de ya nos tenemos que ir sí, 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 pero déjame ver más y en eso ya termino la sección de Un Dólar volteo y hay una pared llena de cassettes entonces me quedé así viendo un rato y luego volteé otra vez y vi un escenario yo no había visto el escenario porque ahí se presentaban bandas y este... luego volteo al escenario vi unas tornamesas pero, o sea, es que fue así como entonces el escenario estaba acá volteo a ver las tornamesas las voy a ver y de repente volteo la cabecita y veo que todavía hay un pasillo y se extiende la tienda porque dije qué raro no encuentro no encuentro el jazz ahí al fondo estaba la bodega de jazz música clásica gospel había también discos de comedia había como de oratoria y los formatos perdidos estaban ahí también y ahí abajo ahí adentro estaba una sección como de libros en esa época y había todavía ahí estaban los láser no, no, no ahí había más soundtracks porque los que estaban al principio eran así como los los nuevos, ¿no? pero los viejos estaban allá atrás y luego en la parte de arriba de donde entrabas la parte de arriba estaba lleno de VHS DVDs y cosas así bueno eso fue la primera vez que fue por último fue cambiando no sé de repente si tenían más pósters y fueron cambiando las cosas pero entonces bueno obviamente compré muchos discos pero me acuerdo mucho que agarré este de Stade Dan porque yo estaba buscando el Pretzel Logic pero este no lo encontré pero dije este no lo tengo por un dólar me lo llevo y de hecho está en excelente estado para ser de un dólar está en excelente estado el disco, ¿no? pero bueno después pues obviamente tuve la fortuna de regresar varias veces entonces ahora sí pues vamos a mostrar un poco prácticamente de todos de todos los formatos este las cosas que compré ahí que son como más significativas cassette el cassette el primero que bueno el más significativo el primer disco de Information Society de 1988 me parece este mira aquí está Amiba ¿cuánto costó? un dólar noventa y nueve y este es el cassette este pues así así de sencillo así lo sacó Tommy Boy Records así de sencillo pero además yo debo decirles que este cassette significa también mucho para mí porque bueno un día Bernardo hace en los años 80 justamente le prestaron un amigo le prestó unos cassettes este y el de lo mejor de los Cars y entonces este nos encantó a los dos y no sabíamos nada de este grupo que dijimos wow estamos hablando de 1989 tal vez 89 90 tal vez en esa época y de repente cuando ya subimos Information ya estaba el otro disco que era el hack y entonces wow pero este fue de los primeros y el hecho de encontrarlo en cassette allá fue muy importante desde siempre he estado buscando otros formatos entonces el único minidisc que compré en Amoeba fue este pero este porque no trae el precio todo lo que trae trae precios de Amoeba porque este no trae el precio porque este estaba sellado estaba nuevo entonces sobre el Shrink Rap original tenía el precio obviamente se lo quité y este disco que es el MTV Unplugged de Tony Bennett lo compré ahí en Amoeba en minidisc porque como decía en la zona de al fondo había unos como cajonzotes donde encontrabas este formatos perdidos o bueno olvidados y entonces ahí encontré este siempre estuve buscando un DSC allá nunca encontré uno pero fui muy feliz cuando encontré de hecho este sí me lo dejaron como caro bueno como al precio creo que me costó como 15 dólares entre 15 y 20 pero dije no no es un minidisc nuevo y me lo tengo que llevar además es Tony Bennett por favor y así buscando encontré este este es una cinta de carrete de este de ese formato que se ve ahí esto es Juan García Esquivel y este es el disco Latin Esque ahora este igual no trae el precio bueno este es el original y todo obviamente es de segunda mano pero no trae el precio pero porque cuando yo lo compré estaba como sellado no sé si era el sello original o no pero ahí trae el precio entonces este bueno pues también en formato de reel to reel encontré un un disco clásico un disco muy interesante de un de un este de un arreglista director de orquesta compositor mexicano comprado allá y bueno pues esto es esto fue muy 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 padre ¿no? 8 tracks de hecho en esa cosa abrí así abrí los cajones y estaba lleno de 8 tracks compré muchísimos 8 tracks pero quizás uno de los más representativos es este uno de los discos que más me gustan de toda la vida es el A Turn of a Friendly Car de Alan Parsons y de hecho tal vez algún día haga un programa de este porque este este disco lo tengo en 8 tracks lo tengo en cassette lo tengo en CD y en vinil obviamente lo tengo en vinil nacional el que tuvo mi padre durante muchos años y luego conseguí una versión este ya un pressing norteamericano o primer pressing quiero pensar pero bueno ustedes son mis discos favoritos de toda la vida ¿no? y bueno pues lo encontré ahí en 8 tracks y corre de maravilla porque además este el 8 tracks generalmente bueno aquí tiene este unos como como colchonetas igual que los casets normales este las tiene casi nuevas entonces esta cinta corre de maravilla y se escucha impresionante CDs compré CDs ahí en Amiba también por supuesto y algo que una banda que un amigo me había este presentado la habíamos usado mucho cuando musicalizábamos para un programa de televisión que producíamos este bueno adiós de otro costal pero nos habían hablado mucho de esta banda que se llamaba Rhinoceros yo como tal no la había conseguido y cuando los vimos y traté de buscar un disco de ellos eran carísimos o sea ibas al mix hub o alguna otra tienda y de 500 pesos no bajaban los discos y estamos hablando de hace bastantes años y luego pues allá en Amiba me encontré a Rhinoceros o Rhinoceros o como le quieran llamar este disco y vean el precio entonces era como un en inglés es un no brainer o sea ni lo pienses llévatelo por un dólar 99 me llevo a Rhinoceros y de hecho me acuerdo que este disco todo ese viaje lo traje en el carro la verdad es que es un muy buen disco es una muy buena banda si no los han escuchado una muy buena recomendación y bueno pues también salido de Amiba Music ah por supuesto pues no pueden faltar los discos de 45 también conseguí muchos algunos de Michael Jackson y me acuerdo que en uno de los videos que tenemos de 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 la visita de una de las visitas a Amiba yo hablaba de un 45 que había comprado de Vox Boni que estaba en español y toda la cosa bueno la situación es que era este de España y no estaba tan bueno pero ahí me encontré este que es es un es un disco alemán sobre la película Das Boot que es una una película impresionante se llamó El Submarino este este es un disco alemán totalmente un pressing alemán vamos a de hecho vamos a sacarlo para que lo vean lo vean completito simplemente es güea no este güea era el sello internacional de Universal principalmente no Warner Music Universal era como una una asociación y era todo güea entonces güea es que Warner Entertainment algo así era no me acuerdo entonces este bueno este disco es alemán lo conseguí ahí y pues ya cumplimos 45 a ver ya tenemos vinil de 12 pulgadas cassette reel to reel 8 tracks CD este este 45 pulgadas bueno vamos a poner otro de los de otro vinil de 12 pulgadas porque en Amiba podías encontrarte cosas raras como este este es un disco de que se usaban en la radio del ejército de Estados Unidos este es un pressing especial para las fuerzas armadas norteamericanas para la versión de para la para el radio para ver aquí lo dice aquí lo dice muy claro dice fuerzas armadas radio y televisión y entonces pues aquí está el sello de los Estados Unidos y básicamente es un son tres canciones de Shaka Khan de un lado pero del otro lado es un disco de Michael Jackson y entonces aquí tiene inclusive el locutor o el DJ le escribió los datos sobre Thriller y se ve que cambiaron la fecha porque dice ese récord de tantos discos y se ve que lo cambiaron para modificar la fecha porque el perdón la cantidad de discos que había vendido en el momento Thriller y entonces este trae este Wanna Be Starting Something Baby Be Mine Thriller y Be It y entonces este aquí trae inclusive la fecha de cuando fue dado de baja el disco que fue dado de baja en 1988 de las Fuerzas Armadas y entonces pues eso cuando ya los dan de baja ya los puedes tener porque antes o sea esto es propiedad del ejército no lo puedes tener pero ya una vez que lo dan de baja ya lo puede tener cualquier persona entonces encontrar estas cosas y así puedo recordar que también encontré el disco de una serie de televisión que se llama Empire que seguramente era el press kit o un promo que dieron en el estreno porque ese disco no existe en ningún catálogo y lo encontré en Amiba Music entonces wow eso 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 es este eso está por acá pero bueno que más tenía Amiba pues ya lo dije la parte de arriba tenía DVDs CDs este Laser Discs tenía una una sección de de ediciones especiales o sea por ejemplo si se acuerdan cuando fue el furor furor de los DVDs pues había así como los packs de la serie completa pero no así como que venían todos los DVDs sino era la versión pues no sé por ejemplo de Terminator venía la cabeza del esqueleto o este vaya había presentaciones muy especiales de todas las series y esas estaban ahí y estaban muy disponibles y entonces esto sí creo que fue de la última vez que me paré ahí encontré este VHS de Jamiro Quaid que trae este tres videos musicales Deep Underground High Times y Space Cowboy esto este bueno de hecho el 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 sticker se lo pusimos acá porque ya se le cayó este es el video original el precio también costó 1.99 estaban bastante baratos pero pues había sección de todavía todavía me tocó alcanzar algo de VHS ahí en 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 este en Amoeba y este es un Laser Discs que también conseguí en Amoeba este es un poquito más caro pero a diferencia este también es muy 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 interesante esta esta edición del de Two Rooms porque Two Rooms fue un disco en el que varios artistas interpretaron canciones de Elton John escritas por Bernie Taupin pero este Laser Discs son casi puras presentaciones de Elton John entonces este aquí se puede ver por ejemplo que la introducción en vivo en Central Park en Sydney en el estadio Wembley y solo algunas este por ejemplo aquí dice que este es Sting el Come Down in Time es con Sting aquí hay una con Eric Clapton una con Phil Collins pero casi todo lo demás son presentaciones de Elton John entonces este este todavía es más importante porque pues si son son parte de las canciones este hechas con con el homenaje a pero tiene las presentaciones con Elton John y esto solamente estaba disponible en este formato en el Laser Discs bueno creo que el VHS también pero bueno en el Laser Discs aquí está y el sonido de estos es impresionante entonces este fue un buen material que tuve tuve la fortuna de conseguir y mira este no normalmente a mi le ponía precio acá y acá para que no hubiera de que te lo robaste y bueno aquí no se lo pusieron pero si este salió de Amoeba y pues ahora sí que cosas que haya vivido ahí me tocó vivir un Record Store Day en Amoeba y nunca no pude haber hecho no pude hacer la fila como me hubiera encantado y estamos hablando de que pues obviamente ya había años de Record Store Day pero no no era tan tan grande como los últimos dos o tres años entonces me acuerdo estábamos en Los Ángeles por Star Wars Celebration en Anaheim esto habrá sido en 2016 tal vez y me acuerdo que ese sábado yo estaba de es que hoy es Record Store Day hoy es Record Store Day y entonces Amoeba abría como eso de las 10 de la mañana pero cerraba a las 11 de la noche entonces había terminado todo en Anaheim eran como las 6, 7 de la noche en Anaheim y yo fue de con permiso entonces me fui de de Anaheim a al centro de Los Ángeles bueno a Sunset que más o menos es como un una hora más o menos de manejando pero pues llegamos a Amoeba me acuerdo que un amigo iba por ahí también se nos pegó un rato y yo llegué y les digo todavía hay Record Store Day me dicen si está el fondo por donde estaba el escenario que ya les había platicado ahí habían hecho un caminito donde obviamente había que hacer fila para entrar pero pues como ya había llegado que te gusta 9 y media de la noche así llegamos este pues todavía ya no me tocó hacer la fila entonces me acuerdo que todavía encontré 2 o 3 discos de los que estaba buscando ese año y este pues tuve la oportunidad de comprar en Record Store Day discos de Record Store Day en Amoeba no este pues tal vez no sea gran cosa pero para mí significaba mucho en ese momento también fue una de las primeras tiendas a las que fui visitar llegando a a Estados Unidos todo el mundo me había hablado de la tienda me decía tienes que ir tienes que ir y cuando llegué no me la podía creer y creo que solo una vez de las veces que he podido ir a Los Ángeles solo una vez no entré pero me da me da gusto que no haya sido la última vez que fui a Los Ángeles sino esa esa sí me metía Amoeba y este y bueno pues ese edificio de Hollywood ya no va a estar ahí en Sunset y pues sí da cierto sentimiento digo todas las personas que hayan tenido muchísimas más experiencias que yo si ustedes tienen algunas por favor compártanlas acá en los comentarios este pues sí sí de una u otra forma lo sentimos de hecho duele en el sentido de que pues bueno mis tiendas de discos yo las he visto cerrarse algunas o sea yo todavía puedo hablar con mucho cariño de la calle de Génova por ejemplo aquí en Ciudad de México en la zona rosa donde Génova era para mí la calle de los discos y ahí estaban tiendas bueno de hecho no estaba en Génova estaba creo que era en Londres Londres casi esquina con Génova ahí empezaba digamos si salías del metro de insurgentes como de hecho él desembocaba la salida del metro de insurgentes salías a Génova justo donde estaba un lugar de maquinitas una tiendota de maquinitas bueno tiendota cual este un edificio bien grande de maquinitas entonces rumbo a pasar la reforma entonces del lado izquierdo así caminando por acá caminando a la izquierda estaba Sonido Sorba una tienda que tenía como dos pisos luego ibas cabiendo ahí estaba el primer mix-up el que acabó con Sorba y casi todas las demás tiendas luego estaba Hot Disco después de este lado en un edificio de departamento estaba Disco Suite que era una tienda de puro jazz y un poquito más adelante estaba el sonido discotec donde prácticamente yo compraba casi todos los discos de mezclas y ahí eran los únicos distribuidores de DMC en México perdón de DMC de Inglaterra pero en México y bueno ya si te ibas a la calle de Niza pues estaba Tower Records pero por ejemplo vi esas tiendas pues vas a hacer su luchita cerrar ahorita creo que solamente está Mix Up pero ya obviamente ya no es lo mismo de antes y así discolandia y las tiendas de una tienda donde yo trabajé que se llamaba Nasty Records pues también la vi cuando tuvo que cerrar entonces digo a todos los que compramos discos y todo esto y que finalmente por eso es importante el Record Store Date para estas tiendas que todavía se mantienen en la lucha pues es así da como sentimiento pero bueno Amiba Music no cierra solamente esa ubicación esa ya no va a existir pero la de Berkeley la de San Francisco si están y en Hollywood después va a haber otra pronostican que para julio o agosto si todo va bien se va a abrir la nueva tienda que bueno obviamente habrá que ir a visitar cuando haya oportunidad pero bueno pues eso es lo importante y pues bueno ya aprovechando que estoy tocando el tema de Record Store Date pues también debido a bueno o sea esto que está afectando a Amiba esto que nos ha afectado a todos de alguna u otra manera yo espero que también muchas de las tiendas aquí en México como Retroactivo Discópolis Música en Vinil este todos los que se me estén olvidando todas las tiendas que hemos tenido oportunidad de visitar que soporten este este periodo y ojalá pronto puedan volver a estar con público y vendiendo discos y que se mantengan este y bueno pues parte de la estrategia como decía Record Store Day es muy importante Record Store Day iba a ser en algún momento de abril no se pudo la fecha se movió a un momento en junio porque se pensaba que pues ya iba a estar más tranquilo pero ahora este hay una nueva estrategia Record Store Day este año se va a llamar Record Store Day Drop y entonces vamos a tener tres fechas ya digamos todo ese gran catálogo que iba a estar disponible un solo día va a estar disponible en varias tiendas en tres en tres este en tres fechas la primera va a ser el 29 de agosto la próxima va a ser el 26 de septiembre y la tercera es el 24 de octubre muy probablemente el Record Store Day de Black Friday no se haga y todo se incorpore a esta va a haber una lista definitiva en a principios de julio en algún momento de julio de 2020 y de eso si tenemos que hacer una una disección porque de hecho cuando anunciaron la lista del Record Store Day yo quería hacer una disección porque había títulos que dije creo que no están tan llamativos como lo que debía ser un Record Store Day pero había cosas interesantes pero pues ya que tengamos la lista definitiva y las fechas definitivas seguramente tendremos que hacer algo al respecto pero bueno hoy este es un momento pues triste no triste y de celebración porque pues finalmente si algo nos queda de las tiendas de discos y de la experiencia de ir a hacer digging y de la experiencia de conseguir material es que pues número uno lo que compraste en ese lugar aquí lo tienes y es un recordatorio de algo que te gustaba que puedes seguir disfrutando y el hecho de dejarle los precios pues nada más te hace recordar que ah este lo compré en Amiba ah este lo compré en este en Círculo 33 ¿no? este lo compré en tiendas que ya no existen ¿no? por ejemplo y pues eso es lo que nos queda ¿no? los grandes recuerdos yo tengo muy buenos recuerdos y estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de visitar varias veces esta tienda y pues bueno hasta acá el homenaje así que bueno si ustedes repito si ustedes tienen alguna este anécdota o algún comentario pues por favor fotos no sé si se pueden postear fotos pero este si no este pues se pueden pueden podemos este bueno pueden compartirlas y ya tenemos Instagram por cierto tenemos Instagram que es vinil jjic este arroba así es arroba vinil v i n y l jjic este para que pues se suscriban le den like estamos poniendo cosas este continuamente y este bueno pues de todo lo que lo que viene siendo parte de este mundo de vinil hi-fi que ahora si se está cumpliendo la parte de la integración que queremos ¿no? porque nosotros damos formatos de musicales de video que esto no lo habíamos tenido antes bueno pues ya me extendí muchas gracias por acompañarme esta semana compártanle video suscríbanse al canal cada vez somos más y eso me da muchísimo gusto hay que ser más grande esta comunidad y a los mil tenemos que hacer una celebración ojalá ya tengamos la oportunidad de reunirnos en cuerpo y alma pero si no vamos a hacer algo o ya vamos a ponerle ahora si que los puntos sobre las cies a las reuniones y todo esto y bueno pero este de mientras sigan compartiendo sigan poniendo likes pongan sus comentarios yo me voy muchas gracias yo soy Ricardo Méndez y nos vemos aquí en Envinil Hi-Fi en Envinil Hi-Fi en Envinil Hi-Fi